...que debemos prevalecer de nuestra propia identidad y hacer posesionamiento a nivel de la parroquia, a nivel del cantón, a nivel de la provincia, a nivel nacional. En eso, la FIMNAC ha venido trabajando y ha estado en todos los escenarios, discutiendo de que somos, yo era una identidad y debemos estar visibles, y debemos estar plasmados sobre las políticas públicas y, sobre todo, en temas de sus planes y ordenamientos territoriales que han consumido cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Para culminar, jóvenes y jóvenes, quiero dejarles diciendo lo siguiente, este es el reto más grande y que no me gusta topar, pero, debo decirles, ustedes se están formando para ser líderes, pero esos líderes que tengan esta capacidad de convocar, capacidad de resolver, capacidad de dialogar, capacidad de negociar. Ayer, estuve en el Ministerio del Ambiente, discutiendo temas de la vida y donde se desarrolla la cultura ciudad, que es el territorio. 10.556 kilómetros de territorio comprende la provincia de Zamora, Chichipe. Pero de eso, en los 10 recantones que comprende la provincia de Zamora, Chichipe, principalmente, ha sido de asentamiento shual. Pero de eso, ni un 5% de territorio comprende territorios propios nuestros. Alguna vez, allá, en los encuentros, cuando tuvimos la reunión con este Presidente de la República, lo había dicho de frente, cuando él me hablaba sobre el tema minero, yo le dije, ¿sabe qué, señor Presidente? ¿Usted me quiere calificar como shual de pobre? Califíqueme, pero desde su propia teoría, como economista. yo sí le acepto ser pobre, porque las mejores tierras han pasado en manos ajenas. Y porque los shual, sin ser de la sierra, estamos a más de 1.500 metros, hasta los 3.000 metros, estamos siendo parte de nuestro territorio, donde ni nunca ni plátano ni otros productos, están siendo producidos y casi me hacen poner el poncho. Yo le dije ahí y estas mismas palabras el 10 de noviembre del año anterior, cuando el señor prefecto de la provincia con licón de color en las fiestas del 10 de noviembre, la misma palabra lo dijo Salvador y perdón Correa al Salvador le dijo que vaya a abrir las tierras a los shual porque los shual sin ser de más se están queriendo poner los ponchos. Pero cuando él debería haber dicho a la subsecretaría de tierras a los ministerios del ambiente, por favor atienden a los pedidos de los shual si quieren apublicar sus tierras y deben ser inmediatamente atendidos. Y lo va a decir a otra autoridad desde su competencia, esta es una guerra psicológica. Ayer, compañeros, con personas que tienen dinero, con personas que viven en la ciudad, con personas que tienen que han sido traficantes de tierras. Ayer tuve que enfrentar el Ministerio del Ambiente defendiendo las tierras de ustedes, compañeros, desde allí que son más de 4.300 hectáreas que a todos les damos con el arco de la nariza que no se aparecen. ¿Acaso que esa tierra será para Washington TV? ¿Acaso será para mi hijo? Si estoy defendiendo para ustedes. Porque así lo que dice el promedio 169 que las tierras de los pueblos primales deben ser las tierras ancestrales donde hayan hecho cacería, hayan hecho pesca, hayan hecho de recolección, hayan hecho para arco rituales. Se reconoce como tierras ancestrales y no necesitamos tener en posición hacer talas de bosque, hacer pasturas para decidir que hay en posesión. Hoy, compañeros síndicos de 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 a usted le digo, si no hay gente que quiere esas tierras, la gente de 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 a a a posicionarse en esas tierras. y tengo que seguir peleando ayer mismo de 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 ayer mismo de que presentaron la carta al Ministerio del Ambiente de decir que vamos a seguir el pie de lucha y hemos conseguido un abogado un abogado que realmente sí piensa detener a Lushman y que lo vamos a ir peleando y por eso el lunes tengo que engajar a la ciudad de Quito para decir al Ministro del Ambiente qué es lo que está pasando porque en el 2006 Lushman presentaron la petición de ese territorio pero los vecinos presentaron en el de el 2011 y se está dando la petición y vamos a los que presentan recién y haciendo perder otros documentos y diciendo que no me aparecen pero vamos a ver hasta dónde avanzamos ahí es cuando me entra coraje compañeros y es que coraje necesito de ustedes como líderes debemos seguir hacia adelante no vamos a ahora sin poderes la escopeta ni la lanza sino que vamos a poder lo que tenemos también aquí nosotros en la cabeza con esto vamos a pelear por eso estamos capacitándoles a ustedes leen los estatutos que tienen cada uno de los centros leen lo que dice la ley de la constitución sigamos hacia delante yo les motivo a ustedes y quiero que me disculpen por el tiempo que me he alargado porque no tengo otro momento a lo mejor para estar todos los días con ustedes compañeros hay otros trabajos que hay que desarrollar en los diferentes sectores en diferentes momentos pero compañeros quiero decirles cuidado cuidado dejarse engañar porque ya llegan las campañas y en esta campaña ofrecimiento más ofrecimiento vendrán pero cuidado cuidado dejarse engañar mucho tiempo nos han engañado y mucho tiempo la gente ha actuado de mala fe con los pueblos y las humanidades indígenas tenemos los problemas acá abajo en mias tenemos los problemas y ese problema tenemos que resolverlo también estamos buscando los rubros los dineros y cada vez asombran nuevos problemas eso no es la interculturalidad cuando alguien siempre ha predicado que la interculturalidad es estar entre los dos pueblos dos nacionalidades cuidado dejarse engañar la interculturalidad es cuando prevalecen los respetos cuando prevalece el diálogo cuando un cada una de sus culturas bien definidas la identidad prevalece compañeros y compañeras solamente quiero decirles a ustedes que debemos seguir hacia adelante hacia adelante compañeros vamos a seguir luchando vamos a seguir avanzando habrá otros proyectos posteriores que si digamos seguramente conseguir fondos pero lo que sí me preocupa